Incorporamos 80 operarios nuevos, 80 chicos que van a cumplir el rol de la parte de la seguridad del municipio. Lógicamente estamos instalando más cámaras, estamos superando las 450 cámaras, lo cual da un promedio más o menos de una cámara cada 350 habitantes. Esos puestos, esas cámaras hay que cubrirlas. Entonces se vio la necesidad de contratar 80 personas más para que monitoren esas cámaras. Se optó desde el primer momento por chicos jóvenes porque la velocidad que tienen en el manejo de la PC y enfocarse en ciertos temas de la visualización de la cámara era superior. Y además porque se está trabajando en un proyecto en el cual los chicos ni bien terminan el secundario, ya los incorporamos al municipio como un primer plan de trabajo. El primer curso que le damos es de seguridad y higiene. Luego se le da un curso de monitoreo y después se le toman evaluaciones a lo largo de todo su trabajo, de dónde están instaladas las cámaras, cuáles son las calles que tiene el partido de San Fernando, cuáles son las calles limitrofes, porque recordemos que si bien el trabajo de monitoreo es un trabajo en el cual el operario está sentado, pero tiene una dinámica muy fuerte. Entonces los chicos tienen que estar muy ágiles en el sentido de conocer muy bien el partido y tienen que conocer muy bien dónde está instalada cada cámara. Para así en una persecución o en un caso de contingencia o que se necesita actuar rápidamente, ellos puedan resolver el problema. Una evolución total en cuanto a lo que el sistema de operaciones se refiere. La llegada de la ambulancia, el patrullero comunal, la policía, el evitar un montón de robos, que la verdad que estamos operando muy bien, estamos muy contentos con el centro de monitoreo y por eso seguimos incorporando gente y incorporando cámaras para brindarle una buena calidad de vida al San Fernandino que tanto fe deposita en nosotros.